Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En mexicanos capturan al cocoloco peligroso pandillero que delinquía en San Salvador y Santa Ana. Equipos policiales sacaron de las calles a un peligroso pandillero. Pandillero durante las últimas horas en la colonia Sagrado Corazón del municipio de mexicanos. Se trata de Omar Alfredo Pérez alias cocoloco. Acusado de agrupaciones ilícitas y otros delitos. Además este sujeto se dedicaba a robar en diferentes zonas de San Salvador y Santa Ana según los reportes de la Policía Nacional Civil. Las autoridades hacen el llamado a los ciudadanos si usted ha sido víctima. Este pandillero denunciarlo en la sede policial más cercana. Lo más seguro es que muchas personas han sido víctimas de este asaltante. Es para lo único que sirven estos mareros para robarle a las personas. Son mañosos, asaltantes, violadores, extorsionistas y asesinos. Y hay pruebas contundentes que lo demuestran en la Fiscalía General de la República. Y demuestran que todos estos delincuentes hacen estos crímenes. Si ustedes vienen a El Salvador no se confíen todavía no está libre de pandillas. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Detienen a dos pandilleros que delinquían en Usulután. La Policía Nacional Civil informó de la captura de dos pandilleros que delinquían en Usulután. Dos delincuentes fueron identificados como Santos Humberto Flores. Quien está perfilado como el yaqui. El otro sujeto fue identificado como Nelson Eduardo Soriano con el alias Piniche. El ministro de Justicia y Seguridad Pública compartió en su cuenta de Twitter que hasta el jueves 23 de junio se contabilizan unos 42.259 pandilleros capturados. Hasta implementado el régimen de excepción y la guerra contra las pandillas. De igual manera la institución indicó que solo el jueves fueron capturados unos 148 pandilleros en distintas colonias y comunidades del país. Al respecto el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro afirmó que todos los crímenes tendrán que pagar por los delitos cometidos si les esperan al menos 30 años en prisión. Muchos de estos pandilleros ya han estado presos antes y están perfilados como pandilleros. Cuando los policías los capturaban en agrupaciones ilícitas los perfilaban como pandilleros. A veces hasta capturan a más de 100 pandilleros al día en este régimen. El gobierno de El Salvador cada día recluta a más pandilleros y policías. Esto está serio en nuestro país amigos y amigas. Más policías y soldados llenan las calles de El Salvador. Cada día más soldados y policías quieren defender nuestro país de las maras. El presidente Nayib Bukele les está pagando bien y están haciendo lo que les gusta hacer. Voy a seguir con más información amigos y amigas. Agentes de la Policía Nacional Civil han procedido a la captura de un sujeto. Acusado de ser colaborador de una estructura de pandillas el sujeto fue identificado como José Dagoberto Vázquez Pérez alias Calavera con el rango de colaborador. Dentro de la estructura Mara Salvatrucha MC-13 las autoridades indican que en el procedimiento se les incautó cuatro armas de juego, ocho cargadores, municiones y un par de esposas de uso policial. El ministro de Justicia y Seguridad Pública Gustavo Villatoro destacó esta captura que se llevó en el marco del régimen de excepción. Este terrorista será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas y por la portación ilegal de armas de fuego tendrá que pagar hasta 30 años de cárcel. Aseguró Villatoro, estos criminales andan hasta armas largas en los montes. Lo más seguro es que este marero le llevaba estas armas a los demás delincuentes. Estos mareros lo que quieren es hacer una guerra contra policías y soldados. Quieren llenar de muertos nuestro país El Salvador pero el régimen de excepción no lo va a permitir. Lo que están haciendo es incautándoles estas armas y capturándolos. Los penales de El Salvador están llenos de estos pandilleros. Hasta aquí la información, gracias por ver mi video, por favor denle me gusta.